Amigas preciosas como están, bendiciones, les mando mil besos, espero que se encuentren muy bien de salud y que la hayan pasado muy bien este fin de semana y quiero hacerles este video porque quiero compartirles una información bien importante que es algo nuevo para mi y quiero que ustedes también lo sepan porque este canal de eso se trata de informar y es un síntoma de embarazo que es cuando tu estas embarazada tus labios vaginales cambian de color y es una situación de que tu puedes adivinar si estas embarazada pero tienes que conocer bien bien tu cuerpo y es algo extraño porque muchas mujeres no nos damos la tarea a curiosear nuestra parte íntima y es que cuando estas embarazada tus labios vaginales cambian de color así como lo escuchas, también para mi fue algo sorprendente porque es un tema de que nunca lo había escuchado en mi vida y por eso lo quise compartir con ustedes y es la cosa que dice que cuando tu estas embarazada tus labios vaginales se ponen mas oscuros mas como color morados, mas oscurecidos y es porque las venas se dilatan y se hacen mas anchas y empieza a fluir mas sangre mas fluido de sangre sobre tus venitas de labios vaginales y eso es un estrés para los labios vaginales y se ponen mas oscuritos ¿verdad? pero es algo que no le puedes decir a tu esposo amor ven para acá, puedes chequear ahí abajo por favor porque ya saben ustedes en lo que va a acabar esa búsqueda entonces es algo de que si puedes decirle a tu esposo ¿verdad? fuera de juego este que te chequee pero es algo que tu tienes que saber la diferencia de que color los tenias antes y que color están ahora para poder adivinar si es un sintoma que estas embarazado o no pero leí yo una información que dice que cuando estas embarazada tus labios vaginales se ponen mas oscuros se ponen este como color oscuros, color morados, como que las venas estuvieran mas dilatadas o sea mas grandes, que estuvieran trabajando mas y el fluido de sangre es mas constante entonces las venas se hacen mas gruesas y se empieza a oscurecer porque las venas se ven mas que antes ¿verdad? porque las venas son chiquititas casi no se logran haber pero ahora como estas embarazada y mas fluido de sangre fluye sobre tu cuerpo entonces esas venas se ponen mas densas, mas grandes y entonces tu comienzas a ver que esta mas oscura tu parte y tus labios vaginales entonces es algo que tu tienes que conocer bien cada mes como se ven tus labios vaginales para que puedas tener esa certeza de saber si estas embarazado o no con solo ver tus labios vaginales tienes que cada mes examinarte, chequearte tus labios intimos, tus labios vaginales para saber que color son normalmente cuando no estas embarazada y cuando te lo cheques y tu ves que cambian de color entonces tu puedas decir si estoy embarazada entonces eso es todo amiga solo querias compartirles este tema de que es un sintoma importantisimo de embarazo pero tienes que saber muy bien, conocer muy bien tu cuerpo para que puedas darte una idea si son normales si siempre los has tenido asi o no pero es mas que bien decirle a tu esposo que te chequee tus labios vaginales si es tan normal que antes aunque no lo vas a ver porque nunca ni nosotros los damos la tarea de conocer no diga mas el esposo ¿verdad? pero es una cosa muy importante que queria que ustedes se supieran porque es algo curioso pero algo que llama la atencion que puede ser un sintoma de embarazo cuando tus labios vaginales cambian pues eso es todo les mando un beso nos vemos en el proximo video y hasta pronto bendiciones mija